La Confederación de Empresarios de la Provincia de Cádiz ha constituido esta mañana su Consejo Territorial del Campo de Giraltar, que será presidido por el presidente de este organismo, Javier Sánchez Rojas. A este acto han acudido más de una ventana de representantes de las empresas de la comarca, desde portuarias, grandes industrias, pequeñas y medianas empresas o construcción, entre otras. El objetivo de este organismo es luchar por los intereses de la zona, como es el caso del ferrocarril, un tema que consideran que debe ser una lucha de toda la provincia y para la que exigen más inversión, menos palabras y más ejecución. Apostamos por una mayor dotación económica en los presupuestos, apostamos porque se hagan y se plasmen en electrificación de vías, en traviesas y en infraestructuras ferroviarias, todo lo que viene de arriba a abajo de la Unión Europea y donde todo el mundo dice estar de acuerdo, pero el hecho manifiesto es que estamos todavía con muchas áreas de mejoras. Y desde el punto de vista empresarial no hay ninguna duda de dónde estamos. Estamos por el ferrocarril, estamos por el ferrocarril de mercancías, estamos por los dos corredores que terminan y empiezan en el campo de Gibraltar, en Algeciras en concreto. Pero también, estando por las mercancías, no podemos olvidar el tema de la movilidad social, porque lo social lleva a lo económico y lo económico mejor a lo social. El Consejo Territorial ha anunciado que acudirá el viernes al Consejo Económico y Social de la Mancomunidad, en el que se abordará este tema de la Algeciras-Bogadilla y los corredores ferroviarios, además del Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea y su repercusión en la comarca. Sánchez considera que se debe trabajar para facilitar el tránsito de personas y mercancías entre Gibraltar y la línea y pedir incentivos fiscales que atraigan la inversión a nuestra zona.